Buenos días, desde la cama con un peludo roncando. A ver, ¿quién se quiere meter en la cama? ¿Tú? Venga Romeo, que ya es hora de levantar. Venga, levantate. Y este es el eterno retorno de mi vida. Romeo, encima mía. Estoy terminándome de desayunar al café, editando el vídeo de estos días, y él está encima. Lo que le estaba diciendo, que es el príncipe morrocotonudo de mi vida. ¿A que sí? El príncipe morrocotonudo de mi vida. Romeo, es que es el niño más bonito. Mira, las arrugas estas son las arrugas de mi vida. Sí, muy bonito. Bueno, chicas, pues hoy nos hemos arreglado y nos hemos venido al centro porque teníamos que terminar de hacer regalitos. Así que, bueno, pues me he puesto yo mis labios rojos, mi jersey de Ailof Santa, que por cierto lo estoy usando muchísimo, y me encanta. Y nada, pues vamos de tiendas, que a mí me encanta, la verdad. Por cierto, ¿habéis visto mi trenza de jasmín? Qué monada. Me encanta. También me la pongo mucho. Mira, este veneno me la puse también un montón. Bueno, chicas, pues vamos a comer hoy en... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama esto, Karen? No me acuerdo. Bueno, el hamburguesa nuestra, justo este va aquí, en el rincón del gourmet, del corte inglés, y mirad, mirad lo que vamos a compartir. Guacamole con estas especies de nachos, que tienen, son súper nachos, un poco, bueno, pide. Y pedazo de hamburguesa, la mía es de cuatro quesos. Y FM Cantero se le ha pedido la de foie, que también tiene una pinta, él es que se la come medio cruda. Y está súper guay porque puedes, tienes aquí un montón de toppings, o sea, aquí churro clásico, barbatura, al dior, un montón de sabores para comer con las patatitas. Y aquí, el postre, yo me he pedido el postre de navidad, que supuestamente está recreando una hamburguesa, pero el pan es bizcocho y lo que se supone que sería la hamburguesa es chocolate. Y las patatitas son piña, y el sirope, que se supondría que es el ketchup, es salsa de frutos rojos. Y FM Cantero le ha pedido una migatata de chocolate, que la han bañado ahí en chocolate a tope de pavos. ¿Qué te parece? Está espectacular. Bueno chicas, ya estamos en casa, que acabo de llegar, y voy a poner público un par de vídeos que tengo, tanto el vlog de ayer, como un maquillaje. Y nada, termino esto rápido y me vuelvo a ir porque he quedado con unas amigas para tomar café, y nada, estos días es que es un poco de no parar. Mirad como tengo todo, vaya, es que llevo todo el día afuera. ¡Qué malota, Nuria! Bueno, acabo de salir de tomar un café con unas amigas, y no sé si os pasa, pero he perdido mi coche. No sé dónde está mi coche. ¡Qué maravilla! ¿Os pasa? ¿Os pasa de que no sabéis dónde dejáis vuestro coche y luego os dais 25 vueltas en los parkings? ¡Del mundo! Bueno chicas, a ver si encuentro mi coche. Bueno chicas, pues por fin encontré el coche, ha sido muy fácil, fui a apagar la cámara y ver mi coche, así que no me he perdido ni nada en el parking. Ya he llegado a casa y bueno, quería enseñaros el libro que me he comprado hoy en la FNAC, es de Thermomix y es todo al vapor, así que ha sido verlo y decir, pues este tenía que ser para mí. Además es que estaba en oferta porque normalmente los libros de la Thermomix suelen costar carillos, o sea mínimo 30 euros, y este estaba en oferta a 10, así que no me lo he pensado, he visto todo al vapor y 10 euros y me lo he traído a casa. Se lo voy a enseñar para que veáis un poquito por encima en las recetas porque tiene muy buena pinta. Mirad, este se llama a todo vapor y la verdad es que me gusta mucho porque te hacen utilizar en todas las recetas lo que es la varoma y la verdad tiene muy buena pinta. Mirad, aquí hay mejillones a la menta, mejillones al vapor con salsa picante, flan de queso azul, que ahora sé como para poner dentro está muy bien, filetes de perca, aquí por ejemplo un cuscús de gambas con crema de marisco, que buena pinta. O sea, hay un montón de recetas chulísimas y yo es que utilizo mucho la varoma y la verdad, por ejemplo cuscús marroquí con azafrán, me parece una súper receta. Y este tipo de cosas yo la suelo hacer mucho, moussaka de lentejas, mirad que pinta tan buena. Curry vegetal, esto lo tengo que hacer sobre todo para las cenas, cuando uno sí tiene un poco más de hambre pero quiere seguir manteniendo a la niña, este tipo de cosas, además al vapor, están súper bonitas. Muy bien, col rellena con champiñones, huevos cocidos al vapor, la verdad es que muy buena pinta. Incluso ya está postrecitos, tarta sorpresa de chocolate. Así que bueno, pues si no conocéis este libro en concreto y os gusta la Thermomix, la tenéis y os gustaría sacarle más partido a vuestra varoma, que yo sí que he escuchado muchas veces que es como que bueno, no se utiliza la varoma o no la utilizo mucho, no sé muy bien para qué, pues este tipo de libros van genial y además ahora para año nuevo, que uno tiene el propósito de adelgazar y todas esas cosas, pues cocinar al vapor es súper saludable y además está muy bueno. Así que bueno, pues por si os doy alguna idea, que sepáis que lo podéis encontrar en la FNAC por desiguritos. Y hoy FNAC se ha animado a hacer la sopa de arroz con jengibre que sale súper buena. Ya veis que tiene preparado en la mesa el jengibre, está cortando los ajitos, tiene el libro abierto, está acompañado de una copita de vino, estamos aquí charlando. En fin, FNAC, ¿hay algo más que te falte a ti en esta vida? Nada, encantado de la vida, de hecho. Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Sí. ¿Allá? Sí, claro. Ah, muy bien. Bueno, pues les voy a dar el último toque ya a la Thermomix. Voy a poner 20 minutos. Todo lo de la Thermomix se hace muy rápido. Yo animo a los que no hayan cocinado nunca, más o menos como yo. A cocinar en Thermomix, si puedes. Todo eso de que te dicen un puñal de no sé qué. Pues no, hasta que tú veas que hierva. No, aquí está, o sea, pa' maridos. Todo con los tiempos, con las cantidades pesadas. ¿Y cuál es tu receta favorita de la Thermomix? El guacamole, que es muy sano y todo eso. Y la porra, me encanta hacer porras en verano. Y sopa de tomate en invierno. Y el couscous también me gusta hacerlo. O sea, un montón de cosas. Sí, poquito a poco. Y las lentejas. Y las lentejas. También te gustaba mucho. Sí. Que cuando aprendí a hacer las lentejas, pues solo hacía lentejas. Y como solo sabía hacer lentejas, pues lo único que hacía. Pues sí. Pero poco a poco va aprendiendo nuevas recetas y va ampliando el menú. Menos más que no aprendió primero hacer solo guacamole, porque si no solo comeríamos guacamole. Bueno, de hecho, lo primero que aprendí fue fue guacamole, pero enseguida me hicieron variar ya al menú. Bueno, chicas, pues ya hemos cenado. La verdad es que la sopita por la noche sienta súper bien. Y estoy viendo en la table la película de Sexo Nueva York 2, porque ya vi la 1 y me encantó. Y ahora, como tengo HBO, están las dos películas y la serie. Así que yo ya las series las había visto. O sea, la serie la había visto. Y la película número 1 también la he visto. Así que me faltaba la película 2. Y he empezado a verla esta noche. Y bueno, como ya el F.M. Contero ha terminado de ver la tela abajo, pues nos hemos subido arriba. Y voy a terminar de verla aquí en la cama calientita, con mi peludetitos. Y nada, pues me iré a dormir en breve. Así que nada, espero que hayáis tenido un magnífico día.